Sony nos muestra todo el interior del PlayStation 5, reboot de las películas de Resident Evil en el cine y desde hoy tenemos demo de Pikmin 3 Deluxe. Yo soy Franco y esto es Gecko Gamers News. Esta semana se reveló que para jugar Godfall será necesaria una conexión de internet constante, incluso para la campaña de un solo jugador. Esto lo dio a conocer la cuenta oficial del título como respuesta a que un fan descubrió el disclaimer se requiere conexión a internet en la página oficial del producto en PlayStation Store. Esto levantó muchas críticas entre los fans, pues muchos pensaron que incluso era necesaria la suscripción de PlayStation Plus para poder jugarlo. Pero felizmente, por medio de su cuenta de Twitter, los mismos desarrolladores confirmaron que no es necesaria una suscripción de PlayStation Plus para poder disfrutar de Godfall de un solo jugador. Entre todo, creo que es una buena noticia, recordemos que Godfall no es un juego tipo servicio, pero tendrá elementos online similares a Destiny 2. Y no se olviden que el título llegará el próximo 12 de noviembre a PlayStation 5 y PC. Una de las preocupaciones más importantes por los jugadores que le van a entrar a la nueva generación es el espacio de almacenamiento de las nuevas consolas. Y eso sumado a que los juegos Next Gen empezarán más, entonces nuestro espacio se reducirá. Jason Ronald, director administrativo de proyectos de Xbox, nos da un poco de tranquilidad pues en un reciente podcast comentó que podemos elegir exactamente qué parte del juego queremos instalar o desinstalar para así ahorrar almacenamiento. Por ejemplo, si terminaste la campaña y solo quieres jugar al multiplayer, puedes desinstalar solo la campaña y tener más espacio para otros juegos. Pero ojo, sí recalcó que esto no aplicará para todos los juegos, pues dependerá de cada desarrollador. La verdad que el tema del almacenamiento es un tanto delicado y medio subjetivo, porque podríamos estar desinstalando los juegos que ya no usamos e instalar los nuevos y los juegos quedan guardados en nuestra cuenta del Store. Pero va a llegar un momento en que van a dejarle darle soporte a la Store y entonces ahí sí, solo nos quedaríamos con los juegos instalados en la consola. Por eso dicen que no compramos juegos, sino que simplemente los alquilamos. Pero bueno, problemas del primer mundo. La semana pasada les contamos que la versión remasterizada de Marvel's Spider-Man que llegará al PlayStation 5 contará con algunas mejoras en cuanto al rendimiento y gráficos del juego, pero también hay otra novedad que es que cambiaron la cara de su protagonista, Peter Parker. Y por una extraña razón que hasta ahora no termino de entender, han hecho un gran alboroto en redes sociales por este tema. Tanto es así que el propio director creativo del juego, Brian Inihar, ha recibido amenazas por parte de la comunidad con frases como te casaremos y te vamos a encontrar y arreglarás esto de inmediato. O sea... Y bueno, por medio de su cuenta de Twitter, el director pidió a los fans que se tranquilicen, que lo que están haciendo no está bien y que sean más respetuosos. Lamentablemente, esta no es la primera vez que un alto ejecutivo de PlayStation recibe este tipo de amenazas. Recuerden lo que pasó con The Last of Us Part 2. Pero bueno, hay gente así, medio tonta, que no conoce sus límites, porque una cosa es quejarte y mandar tu tweet y todo eso, pero otra cosa es amenazar a las personas por videojuegos. O sea, no es el fin del mundo, gente. Hay que tranquilizarnos un poco. Todos los pablos del mundo están muy emocionados, pues ya estamos muy cerca al lanzamiento de Call of Duty Black Ops Cold War. Y esta semana empezará la beta abierta en PlayStation 4. Los jugadores de esta consola podrán descargar la beta gratuita vía PlayStation Store desde el sábado 10 de octubre, y los que hayan preordenado el juego lo podrán hacer desde el jueves 8 de octubre. Entre los modos que estarán disponibles en el demo, tenemos a Team Deathmatch, Domination, Vip Escort, Kill Confirmed y Convenient Arms. Estén atentos porque por ahí que le hacemos contenido. Y no se olviden que el lanzamiento oficial del juego completo será el próximo 13 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Uno de los mejores juegos que ha llegado al PlayStation 4 este año es Ghost of Tsushima, y en el canal pueden disfrutar la reseña. Si bien cuando el título se había lanzado solo tuvimos la campaña de un solo jugador, la próxima semana estará disponible el modo multijugador. De acuerdo con la desarrolladora, la actualización 1.1 de Ghost of Tsushima llegará el próximo 16 de octubre, y además de algunas mejoras al título, tendremos de manera gratuita el modo Legends. Este modo nos dejará unirnos a un grupo de 4 jugadores y utilizar diferentes clases para enfrentarnos a nuestros enemigos. Lo paja de este modo es que estará inspirado en la mitología japonesa, entonces será mucho más loco en comparación al juego base. Dicha actualización también agregará el modo New Game Plus, donde podremos disfrutar de la aventura desde el inicio, pero conservando todo nuestro equipo. Además tendremos nuevo caballo, nuevos trofeos y más equipo. Así que junta tus patas, dejen de jugar Among Us y disfruten de un muy buen juego. Todos los fans de Resident Evil estamos súper emocionados con los anuncios de la serie live action y la cinta animada que se estrenarán en Netflix. Esta semana nos han dado otra muy buena noticia, y es que habrá un reboot de las películas en el cine y lo mejor de todo es que es sin Alice, sin Mila Jovovich. Constant Phil es la productora que estará a cargo de este nuevo proyecto y quiere enfocar la nueva película en una horrible noche en Raccoon City en 1998. Entonces ya saben más o menos por dónde va la historia. El encargado del guión y dirección del film será Jonathan Roberts, conocido por su trabajo en 47 Meters Down y su secuela. Y en unas recientes declaraciones reveló que tiene la intención de volver a los dos primeros juegos originales y recrear la aterradora experiencia visceral que tuvo cuando jugó por primera vez el título. En cuanto a los actores, ya se ha dado a conocer quienes estarán detrás de los papeles principales. Tendremos a Kai Scodelario, de Maze Runner, que interpretará a Claire Redfield. Hannah Young-Kamen, de Ant-Man, interpretará a Jill Valentine's. Robbie Amell, de Upload, interpretará a Chris Redfield. Y Avan Yoggia, de Zombieland Double Tap, interpretará a Leon Kennedy. Según los informantes, también tendremos a Neil McDonough, de Yellowstone, como William Birkin. Y Tom Hopper, de Umbrella Academy, como Albert Wesker. Aún no se ha dicho nada sobre la trama ni la fecha de estreno, pero por el contexto de la pandemia en que vivimos, lo más seguro es que llegue a las salas de cine en el 2022. ¿Y qué te parece el cast de la pela? ¿Si ves a Avan Yoggia como Leon? Cuéntanos en los comentarios. La falta de información de los componentes del PlayStation 5 ha sido una crítica muy recurrente por parte de los fans para esta consola. Y como respuesta para sus fans, la compañía japonesa ha compartido hoy por la mañana un video donde podemos ver a Yasuhiro Tori, uno de los máximos responsables del diseño del hardware, desmantelando un PlayStation 5 y mostrándonos todas sus piezas desde su interior, donde pudimos ver y conocer detalles muy importantes. Pudimos ver que la consola usa un sistema de disipación de calor compuesto por metal líquido y un ventilador de gran tamaño con una anchura de 120 milímetros y 45 milímetros de grosor. Elementos que ayudarán bastante al momento de enfriar la consola. En cuanto a los puertos, por delante tiene un USB tipo A y uno tipo C. Por detrás, dos puertos USB tipo A de alta velocidad, un puerto HDMI, entrada LAN y la entrada de corriente. Y como ya podrán haber visto, la consola no tendrá entrada de audio óptico, eso sí me parece medio bad, aunque la verdad no es algo esencial, pero algunos auriculares, barras de sonido y altavoces usan este tipo de entradas para conexiones básicas o en algunos casos para funciones más avanzadas. Bueno, ahora viene el tema con la base. La base del PlayStation 5, o sea el soporte que está debajo de la consola, se tiene que colocar usando un tornillo en la parte inferior. Y si quieres voltear la consola de forma horizontal, tienes que desentornillar, sacar la base y colocarlo en la parte trasera de la consola, que al final es la que quedaría abajo de esta si está de manera horizontal. Además, se agrega un compartimiento para que puedas guardar los tornillos, porque cuando esté en horizontal no es necesario entornillarla. Aunque este proceso puede sonar muy complicado, el hecho de que haya un tornillo asegura que la consola tenga un mejor soporte. O sea, imagínate un temblor, se cae la consola y fue la vida. También se confirmó que podemos retirar los paneles laterales, lo que facilitará la limpieza de tu consola. Y esto va a ser chévere porque la gente va a empezar a personalizar los paneles. Personalmente no me gustan tanto las consolas modificadas, pero es bueno que tengan la opción. Respecto al ruido, que es una de las preocupaciones más importantes que tienen los fans, En el video pudimos ver que el PlayStation 5 utilizará una unidad de disco Ultra Blu-ray HD, la cual estará cubierta por una caja de metal y dos capas aislantes para reducir el ruido emitido por este componente y la vibración del disco girando. Y aunque aún lo tenemos que ver corriendo juegos, parece que esta es la solución correcta. Y no se olviden que la cobertura total del PlayStation 5, así como nuestra opinión en cuanto la tengamos en nuestras manos, la podrás encontrar aquí en Gecko Gamers. El próximo 20 de noviembre llegará Hyrule Warrior Age of Calamity a Nintendo Switch, precuela de Breath of the Wild que nos ha emocionado a muchos fans de la franquicia. Hoy Nintendo llevó a cabo un treehouse en donde pudimos ver más sobre el gameplay del título. El adelanto nos mostró más sobre cómo será el combate del juego, algunas mecánicas que estarán de regreso de Breath of the Wild, como la recolección de ítems, cocinar, locaciones de este Hyrule y algunos personajes que podremos usar en nuestra aventura. Por otro lado, también tuvimos noticias del gran Pikmin 3 Deluxe que llegará a Nintendo Switch el próximo 30 de octubre. Y para los que no pueden esperar más para probar este título, Nintendo reveló que desde hoy en la eShop del Switch estará disponible una demo gratuita del juego. Y los que logren terminarlo desbloquearán un nivel adicional de dificultad en el juego completo, conocido como Ultra Spicy. Además, pudimos conocer que tu avance en el demo se podrá transferir al juego cuando lo adquieras. Así que estén atentos al canal porque en la noche vamos a estar streameando el demo para ir conociendo un poco sobre cómo está esta nueva versión del título. Y estas fueron las noticias más importantes de los últimos días. Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre estas que nos encanta, en verdad nos encanta leerlos. Y no te olvides de darle like si te gustó el video, activar la campanita para que te lleguen notificaciones de todos nuestros videos. Ahí tenemos gameplays, reseñas, streameamos en YouTube y en Facebook. Así que estén atentos y si no lo están, suscríbanse porque se viene mucho más aquí en Gecko Gamers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!